Cerró esta jornada de semifinales la chirigota Los Viejos Verdes, original de Mario Rodríguez, uno de los hombres que más ha trabajado en la cantera del carnaval de Cádiz. De su actuación escuchamos un paso doble, un canto a la boina y un cuplé en el que demuestran que seguirán siendo verdes hasta después de muertos. Hoy le canto un paso doble a mi querida boina, compañera inseparable, resistente, cien por cien. Cuántas veces adornaste mis buenos días y esos momentos de despedida o aquellos tragos cuando un amigo se fue, y al cielo yo la lanzaba con alegría cuando vio la luz del día el hijo que desee. Frenda que identificó al pueblo llano y rural de Constú y Amén. Colón, monumento nacional, no te sientas desplazada por las americanadas que tienen el visero. Si eres negra y con rabillo, ¿pa' qué quiero tanto brillo? ¡Pa' taparme el cabezón! Cada día los entierros se filan más, ella los reto por la cadena. Tiene mucho gaditano en su voluntad, que está entre fútbol, la pa' y coñeta. A mí como me dan miedo la sepultura, que tiren toda mi ceniza por cortadura. Pero no la echen al agua, que la rieguen por la arena, que a lo mejor tengo suerte y se guía encima una piba buena. Estoy como un niño chico desde que llegué a puneta. ¿Será mi segunda infancia? ¿Será que estoy más arena? El caso está a todas horas, quiero teta, teta, teta. ¿Pa' qué queremos que hay tanta casa en ruina? Si viven los gatitanos en la ciudad de vecinas, y un palacio de congreso, y enterrar la vía del tren. Si poco a poco te mueren los artilleros, se está perdiendo el muelle pequeño. Y acá los bonos de mi parque no ven, de que sirve el balneario de la carreta. Te costó tantas pesetas, que encima hay que mantener. Vamos a decir la verdad, ya está bien de presumir. Si no crees la ciudad, de que vamos a vivir. Alcarte es la habitana, que a ti no te faltan ganas, no te dejes confundir. Piensa que tu habitante se convierte en potante. Dale un sitio pa' vivir. Este fue el primer pasodoble de la cherigota gaditana Los Viejos Verdes, dirigidos en escena por Sebastián Cornejo Moreno. Una copla en la que reivindicaban de la alcaldesa un mayor esfuerzo para defender Cádiz. En el segundo pasodoble hablan del tópico del sexo débil. ¿Quién dijo que el sexo de mí pertenece a las mujeres? Si yo nunca he pido a nadie con más fuerza que mi pertenece, que cuando pierden los nervios, eso el paixar se atempará. Se le pone por la cara de una leona y aplica el palo de la fregona, que me convence de una forma natural. Y cuando llego a mi casa con dos copritas, me mira con tu carita, te vuelve a municipal. Pero si quiere un traí, se le pone muy perfumar. Y me enseña a ti un chelín que me pone a cabida, que te entra en el monedero, que no le cabe el dinero y a mí me tiene sin nada. Censos débil las mujeres, chifas son como mi tenere, diva la debilidad. Chirigota de Mario Rodríguez, un hombre que ha trabajado mucho por la cantera del carnaval de Cádiz y que es hijo de uno de los compasistas más conocidos de la ciudad, de Chatín. Dedicaron sus dos cuplejas al efecto que hacen las vitaminas sobre sus cuerpos cansados y al proyecto de soterramiento de la vía férrea a su paso por la ciudad de Cádiz. La dieta es algo importante, mucha verdura. La carne que se ha de pollo, muslo y de chuga. Y con estos ejercicios y con estas vitaminas, a mí se me pone queso hasta el rapillo de la joina. Estoy como un niño chico, desde que llegué a Tureta. Será mi segunda infancia, será que estoy más adentro. El caso canto, ahora quiero treta, treta, treta. Dicen que la vía del tren quieren enterrar y que está dando mucho por curo. Y ha aplaudido otra cabeza con el atán, y ha dicho, Tureo, no doy ni un duro. Pues yo le hice esa promesa a los gaditanos, y voy a enterrarse el tren con mis propias manos. Teo fila, tú tranquila, tú no te sofoquechoso. Mas por tu odio, mi suegra lleva en guerra desde treta y oso. Estoy como un niño chico, desde que llegué a Tureta. Será mi segunda infancia, será que estoy más adentro. El caso canto, ahora quiero treta, treta, treta. Los viejos verdes acaban de ofrecer su segundo pase en las semifinales. ¿Está usted verde, 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 de verdad? Verde, verde, verde. Verde hasta las entrañas. Hasta las entrañas. El autor de la agrupación es Mario Rodríguez, hijo de un histórico de la comparsa gaditana, que es el chatín de la comparsa de Bajo Alba. ¿Por qué chirigota y no comparsa, Mario? Porque es un género que nos divierte mucho, nos lo pasamos muy bien. Y como de lo que se trata es de colaborar con la fiesta, pues tampoco nos preocupa mucho el género. Y una apuesta por la chirigota clásica, por la chirigota antigua, ¿no? Por supuesto, por la chirigota tradicional. Pues muchas felicidades, Mario. Suerte para los viejos verdes en este concurso del Carnaval 97.